¿Qué es la historia de la universidad? La verdad es que decía yo por entonces y que se documente, que es muy fácil hablar en política. Yo creo que desconoce, está desinformado de mi trayectoria, de lo que yo siempre he dicho y de lo que siempre he reivindicado. Y le puedo asegurar a Izquierda Unida que por supuesto con el apoyo de todo el mundo, pero si yo no monto aquel pollo primero y si mira los periódicos recuerdo que llegué a decirle al rector Rata de Alcantarilla, Incumplidón, todas aquellas cosas, porque no estaban cumpliendo con su palabra. Llegué a decir que los altos cargos de la Junta o Chávez o Zarrías que no pisaran Linares si no cumplían con sus compromisos con nuestra ciudad y las promesas dichas en campañas electorales, ¿no? Que era un campus universitario. Así es que a esa persona, voy a decir criaturicas, porque luego le sienta mal, que son criaturicas del señor somos todos, pero, y todas, pero que se documente, que se entere. Pero lo mismo es que es demasiado joven y conoce poco. Y para estar en política y hablar y decir con un criterio, lo primero que tiene es que informarse, que vea la hemeroteca, que vea que esto no le viene a Juan Fernández de ahora. Y lo sabe la gente. Quizás por ello Juan Fernández tiene un apoyo. Algunos me odiarán y me repudiarán, pero hay muchas personas que saben desde el principio cuáles son los intereses que yo he puesto por delante ante otros personales o partidarios o partidistas. Y eso es lo que precisamente me trae la bronca con el Partido Socialista, pues que no quiere en su fila alguien que se revela y que dice, ya está bien de engaño, que nos estáis engañando, que nos estáis cumpliendo y que nos engañáis como si fuésemos gente que no, documentada, gente que no tiene conocimiento, gente que ya tenemos una edad, un conocimiento y una experiencia política para saber cuándo nos están metiendo un gol por debajo, por arriba, por donde sea. Y lo único que pedimos y que pido es ese compromiso que se cumpla, ni más ni menos. De todas formas, a todos estos nuevos diligentes de Izquierda Unida deberían preguntarle a sus mayores. Que se vayan a la hemeroteca de la época o a las imágenes de la televisión local, que ya estaba en ese momento, porque los otros medios digitales han surgido después, ¿no?, de información. Pero seguro que tienen imágenes, fotos en periódicos y verán quién está con la pancarta, quién las cuelga, quién se pone la pancarta por delante y al que más trabajo le costaba. Y sacrifica su vida política, su futuro político, por eso, por un proyecto de campus que de acuerdo que si no hubiera sido por el apoyo de todos Linares y demás. Pero el del PSOE se puso por delante. Si estuvieran gobernando a ellos, veríamos a ver dónde estaba su valentía, su arrojo y, sobre todo, su altruismo político en el sentido de ir contra sus siglas. Que no lo he visto nunca. Izquierda Unida nunca lo he visto ir contra sus siglas. Nunca. Jamás. Porque aquí son todos muy disciplinados. Sencillamente, que yo no digo que sea mejor ni peor que nadie, que voy a seguir haciendo eso y voy a seguir enfrentándome a la cúpula del PSOE, a la cúpula del PP o a la cúpula de Izquierda Unida, quien sea que gobierne, que tenga una competencia sobre un tema que es clave para nosotros, que es importante para nuestro futuro. Y que no podemos seguir más en esta situación. Que no nos toreen más. Que hay una serie de recursos que hay que rentabilizar y explotar en Linares y que no nos dejan. Y ni comen ni dejan. Por eso les digo que son el perro lortelano. Lo he dicho muchas veces. Ahí tenemos un recito de Santana con serios problemas, con muchos problemas, que se cerró hace casi ocho años, cumplirá en febrero, y que ahí estamos con las mismas. Y yo me revelo ante eso. Y le digo a Francisco Reyes, a Susana Díaz, a quien sea, nos estáis engañando y no estáis contando para nada con nosotros. Y tenéis aquello como vuestro corralito, de tal manera que no podemos ni participar en la gestión. Que si no me conocieran los vigilantes de entrada, seguramente no me autorizarían a entrar, porque pasa, les montaría el pollo, claro. Y eso es lo que hay que revelarse. ¿Dónde los veo? No les veo yo coraje, ni a unos, ni a otros, ni a otros, ni a los otros. A ninguna de las siglas le veo yo el coraje autocrítico y decir, oye, que lo primero es lo primero y esto es lo que hay. ¿Por qué? Porque cada uno tiene sus intereses, sean las siglas que sean. Uno, porque son jóvenes y quieren tomar asiento en una formación política. Otro, porque quieren mantener su estatus político donde están y quieren mantenerlo. Y la sinceridad, ¿dónde la tienen? El problema que hay siempre, ¿del otro? No, si aquí lo que nos estamos es precisamente echando hacia adelante, diciendo, eh, que gestionamos nosotros toda esa santana. Que preferimos echarnos todos esos problemas porque sois incapaces de hacerlo y lleváis años no haciéndolo. Y si alguien se tiene que justificar desde Izquierda Unida o no sé qué, pues bueno, muy bien. O si Francisco Reyes tiene que, curiosamente, tiene que reaccionar a los jurídicos, claro, si tiene una querella criminal puesta. ¿Te dice que no sabe? Pues tendrá, no, claro que no, ya se lo dirán. Pero en el juzgado está, eh, que yo sí lo he hecho. Ellos que hagan lo que tengan que hacer. Y demostrar lo que tengan que demostrar. Que a veces tiene la lengua más larga que la dimensión corporal. ¿Me explico? Entonces no se puede denigrar a las personas ni jugar con su honor. Politicucho. Si lo que se os tiene que ver es el coraje y el pecorrella de tiro que se tiene que ver es ese plan Linares Futuro por el que no has luchado nunca. Y cuando tenemos la oportunidad de tener una iniciativa territorial integrada, la ITIS y ya, acordada para firmarla simplemente, va y nos la roba. Nos roba esa iniciativa y la provincializa. Y ha dejado tirado a la zona industrial de esta comarca, al eje de la Nación La Cuarta, a Andújas, a La Carolina, a Bailén y por supuesto a Linares, donde hemos perdido 2.000 puestos de trabajo. Es que no les da vergüenza. Y ahora el problema que es matar al mensajero. Estás perdiendo el tiempo, Francisco Reyes. Estás perdiendo el tiempo. Trabaja por Linares. Pon el énfasis donde tienes y los esfuerzos en la energía mental. No en tus primarias, las otras primarias, en el conflicto interno del PSOE. Y ahora todo su esfuerzo, su odio y sus obsesiones con Juan Fernández. Pobretico de mí. Si yo, si lo único que pasa es que soy capaz de decir estas cosas. Sencillamente. Y esa es la valentía que le pido a los demás. Que lo demuestren. Que es que es muy fácil hablar. Es decir, oye, es que este, es que tal, que cual. Pues claro, hombre. Y lo llevo haciendo 20 años. 28 en este ayuntamiento. Y 20. Y si estoy aquí, será porque alguien en la sociedad local. Es decir, una mayoría en la sociedad local. Ha apoyado esta... No solamente a mí. A lo que ha supuesto. Un conjunto de personas. Si ni siquiera me lo atribuyo yo, como dice el PSOE. No, es que la alcaldía no es de alguien. Es de... Bueno, es muy relativo. Fíjate lo que dice Carmina en Madrid. Quiero decir que es muy relativo. Que yo no quiero ni siquiera protagonizar ni ser notorio en ese sentido. Que lo que quiero es que esto se active porque no tenemos más tiempo. No podemos estar en la situación, conforme veo yo, otros municipios y otras latitudes, como reciben apoyo, ante que eran en la logística, en la ciberseguridad y en lo tecnológico, esa Málaga y esa Sevilla. Y que aquí, como éramos pioneros en todas esas cuestiones, nos han dejado ahí arrinconados. Y donde están nuestros recursos que tenemos que rentabilizar y donde podemos sacar productos para todo ese plan de emprendimiento y de ese ecosistema que hemos creado desde nuestras pequeñitas potestades o competencias municipales de emprendimiento y de apoyo a la iniciativa empresarial. Pues que podamos usar y utilizar esos recursos que hay ahí, que los tienen guardados. Esto para mí, que parecen golos, esto es mío, mi tesoro, mi no sé qué, ¿no? Es que es patético eso. Y cuando digo la cogestión, la participación en la gestión, significa que esas santanas puedan acudir gente. No os dais cuenta que es que en ocho años, ¿qué empresas hay ahí nuevas? Y algunos pensando en irse de ahí. Y les sale más caro estar ahí que si estuvieran en los Rubiales o en los Jarales o en el Guadiel o en cualquier otro lugar, que nos fastidiaría mucho más. ¿Esto cómo hay que explicarlo? Y aquí, botes de humo, venga. Humo, vamos. No sé qué, ahora el problema, Juan Fernández, que no, hombre, que te centres Francisco Reyes, Susana Díaz, que no eres ningún rey mago, que no estás por encima del resto de los mortales, si no hace falta que vengas. Si es que nos dejes hacer y cumplas con tus compromisos que están firmados, que hay un convenio firmado y hay un contrato, firmado por la Junta de Andalucía y los sindicatos. Así de sencillo. Y no se ha cumplido nada más que una parte y tuvimos que encerrarnos. Por cierto, a esos de Izquierda Unida también pueden mirar dónde estaba yo en el 2013. Mucha gente de Izquierda Unida, del Partido Popular, de cualquier otra opción política, encerrado, defendiendo los intereses de 800 familias de esta ciudad. Eso. También lo digo para su información y su documentación, que sean capaces de informarse de esas cosas. Y verán una trayectoria. Es que aquí es gratuito, hablar por hablar. Como esto no hay delito en lo que se habla. A menos que digan una barbaridad, entonces podrán poner una querella. Que tendrán que demostrar los demás. Claro, yo entiendo que desde esta rebeldía, al final, pues todo el mundo va allá. Unos porque son adversarios y no son capaces de hacerlo. Otros porque consideran que estás rebelándote contra los líderes de tu partido. Pero es que no tengo otra opción. No tengo otra opción. Como alcalde. Y es mi obligación. Y se ha convertido en mi vocación, sencillamente. Y no tengo por qué vivir de esto. Yo no voy a ser presidente de la diputación. Ni pretendo ser consejero. Ni delegado de nada. Ni senador, ni parlamentario. Podría haberlo hecho en lugar de lanzar a los otros, que son los que se han revuelto. Para fastidiar e ir en contra de los intereses de Linares. ¿O es que no los veis? ¿No veis qué excusa? ¿Qué cosa? Mirad, esto del tren último. A mí me han pedido opinión. He pedido opinión y no he querido. Simplemente, ¿por qué? Porque estamos hablando de un tren que será provisional cuando llegue el momento. Y si el logro de un ministro, de un parlamentario, de un presidente de diputación, secretario de... Es que han conseguido que pare un tren en la estación Linares-Baeza. Pero es que alguien podía pensar que eso no podía ser así. Pero es que hay que agradecer eso. Y además tenía que parar por cuatro minutos para escala técnica. Que en dos suben y bajan los pasajeros. Y el cambio de maquinista lo tiene que hacer. Y además un tren provisional. Que lo que tienen que hacer es ponerlo para siempre. Para que no nos condenen al ostracismo. Ferroviario. Porque además es provisional. Por eso me reservo mi opinión hasta que no llegue el momento. Pero si hay que agradecerle a todo esto. No, no, que va a parar en Linares y además se van a bajar y se van a ser pasajeros. Cuando además tiene que parar a cambiar el maquinista cuatro minutos. Y la mitad de tiempo es la que necesita para subir y bajar los pasajeros. Es que no nos damos cuenta. ¿Pero qué somos? ¿Tontos? ¿Y esto qué es? Es que hay que agradecérselo a un ministro, a un no sé qué. A nadie. Ni a ninguna sigla. Es que es de cajón. Es que nos han robado todo ese tráfico ferroviario. ¿Este qué cuento es? Y como así, todo. Y yo me voy a seguir revelando en ese sentido. Ni más ni menos. De verdad que es que no queda otra acción. Y Linares no tiene más espera. Y Linares para competir con otros municipios tenemos que tener esos recursos rentabilizándolos y siendo capaces de todas las potencialidades que tengamos desarrollarlas. Desarrollarlas para el futuro de los nuestros y de las nuestras que vienen. Esas nuevas generaciones de Linares. Y es una responsabilidad. Ahora mismo estamos muy cómodos viendo nuestras nóminas a final de mes. ¿Y mañana qué? Sencillamente esa es mi preocupación. Si los demás son más materialistas, más pragmáticos, más del presente, me parece muy bien. Pero yo tengo mi opinión y quiero saber qué va a pasar en un futuro. Y no me gusta nada el de Linares en esta situación, con esta actitud de la Administración y con estos incumplimientos, que son los que reivindico y quien quiera pues que lo entienda y quien no pues que no lo entienda. Pero en todas estas cosas a mí me pagan a final de mes este ayuntamiento para eso. Y yo supongo que suscitará en uno un sentimiento y en otro otro. Me da igual. Que sean capaces de hacer cada cual lo que tiene que hacer. Que ya está bien de pesebrismo y ya está bien de que harás que das bien y mucho teoría y luego a la hora de la verdad no son capaces de hacer lo que hay que hacer. Ya está bien de hipocresía y de cinismo en este mundo, que hay muchas, ¿de acuerdo? Pero, y habrá cosas que no tengan así un arreglo, pero mejoría por supuesto. Y esa nueva formulación política y esa nueva actitud que hay que tener, que tiene que regenerarse y que hay que buscarla. Porque si no la política es un modo de vida para yo mantenerme aquí y ya está. ¿Y qué pasa después? ¿Cuál es un documento? ¿Cuál es un documento? ¿Cual es un documento? Gracias.